Un joven Dreamer arrestado en el estado de Washington, Daniel Ramírez, fue o será puesto en libertad, esto lo determinó un juez de inmigración, mientras se realiza el proceso legal en contra de este joven de 24 años. Su abogado dice que será liberado mañana. Ramírez fue arrestado en febrero en Seattle, Washington, cuando los agentes fueron a detener a su padre, quien tenía antecedentes penales, y también fue dejado en libertad otro joven, Dreamer, que había sido arrestado en Portland, Oregon, cerca del estado de Washington también. El fin de semana, sin una orden de un juez, la Unión Americana de Libertades Civiles dijo que las muestras de apoyo de la comunidad condujeron a la liberación de Francisco Rodríguez Domínguez, de 25 años de edad.